La quinta carrera premio trancaferro dos mil veinte sale a enseñar el camino en el medio número cuatro Hot Price, tiene un cuarto y cuarto ventaja la sigue por fuera del número diez Benzina. A medio cuerpo por dentro corre el dos Top Two, al pescuezo abierta corre el número ocho Guadalest, a dos cuerpos y medio viene corriendo por fuera el número nueve Lady Haven, al pescuezo por dentro corre el seis Invasora Star, a dos cuerpos y cuarto por fuera viene corriendo el tres Music Fine, adentro lo hace el número uno Regal Blue, a un cuerpo y cuarto abierta corre el número siete Vieja Marita, a dos cuerpos y cuarto viene corriendo la competidora número cinco Esperada Dean en los últimos setecientos metros, el diez Benzina, a dos cuerpos y cuarto. La sigue el número cuatro Hot Price, a la cabeza por dentro corre el dos Top Two, al pescuezo abierta corre el número ocho Guadalest, a dos cuerpos y cuarto viene corriendo el siete Vieja Marita, a tres cuartos cuerpo mejora por fuera la tordilla el nueve Lady Haven, a dos cuerpos y medio corre el número tres Music Fine contra los palos Regal Blue, abierta viene corriendo la competidora número seis Invasora Star en los últimos cuatrocientos veinte El diez Benzina, en la punta cuando entran en la recta final, trescientos para el disco el diez Benzina, tres cuerpos y medio, la sigue por dentro Top Two, abierta corre el Hot Price, al pescuezo más afuera el número nueve Lady Haven, a dos cuerpos y cuarto corre el siete Vieja Marita cuando se despide el diez Benzina, varios cuerpos de ventaja, la sigue por fuera la competidora número nueve Lady Haven, adentro corre el cuatro Hot Price en los últimos veinte metros El diez Benzina, varios cuerpos de ventaja gana la quinta y cruzaron el disco El diez Benzina, varios cuerpos de ventaja gana la quinta y cruzaron el disco El diez Benzina, varios cuerpos de ventaja gana la quinta y cruzaron el disco